Bueno, pues queridos amigos, aquí de nuevo estamos en, adivinen en dónde, estamos aquí en Tijuana. Vinimos al programa de lectura de alto rendimiento, pero como siempre encontrando información poderosa para todas las personas de Hispanoamérica y Latinoamérica que nos ven. Y bueno, llegamos, estoy buscando el laboratorio de inteligencia artificial. Estoy buscando o encontrando unas investigaciones que se están haciendo en el mundo con respecto a este tema. Y luego me llego aquí a la universidad, ¿cierto? Y me encuentro con otras sorpresas y yo quiero que ellos, estos doctores que están aquí, que son los que manejan este departamento de inteligencia artificial en esta gran universidad, nos cuenten cómo es y cómo es esa maravilla de lo que están haciendo ahorita, creando, inventando, investigando para todos nosotros. Vamos a ver el director del departamento, el doctor. Juan Ramón Castro Rodríguez. Juan Ramón, bueno, ¿cómo es que funciona en esta universidad? ¿Esta universidad a qué se dedica? ¿Ustedes cómo se dedicaron a esta inteligencia artificial? Juan Ramón, bueno, básicamente en el caso de la facultad, somos divididos por facultades. Esta es una nueva académica que es la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Nosotros trabajamos en la parte de Ciencias de la Computación y nuestro grupo que tenemos en este momento es el grupo de inteligencia computacional, es un grupo que está avalado por el PRODER y por el SNI, es el Sistema Nacional de Investigadores, y se compone siempre por tres investigadores, por lo menos. En este caso está la doctora Olivia, el doctor Antonio Rodríguez, el doctor, un doctor egresado, apenas tiene dos años. Mauricio, que está aquí. Mauricio Sánchez Herrera. Mauricio Sánchez. Sí, el doctor, el doctor Antonio Rodríguez. La doctora Olivia Mendoza Duarte, que no está presente, pero ella trabaja en la parte de imágenes. Y su servidor, Juan Ramón Castro Rodríguez, trabaja en la parte de modelado, básicamente en redes neuronales, y lo que es aprendizaje de imágenes. Eso es lo que... Bueno, ¿y eso cómo es eso del tema del aprendizaje? Que nosotros, pues, con nuestra comunidad andamos en el aprendizaje casi que lineal, ¿no? El paradigma principal de lo que es inteligencia artificial está basado en el paradigma de cómo el ser humano aprende. O toma decisiones. Entonces, esos mecanismos basados en la biología, nosotros los retomamos, los modelamos a nivel computacional. Y de esa manera generamos los algoritmos nosotros para poder hacer que un sistema aprenda. Por ejemplo, en el caso de redes neuronales, nosotros nos inspiramos en lo que son básicamente pequeños circuitos del cerebro. Eso ya se viene estudiando desde los años 40. Entonces, el objetivo es que en base a los estudios de neurociencias, tomamos esa dinámica neuronal del aprendizaje, inspirado biológicamente. Entonces, nosotros hacemos los modelos matemáticos, los algoritmos, los programamos en la computadora, y exactamente como aprendemos los humanos, por ejemplo, aprendemos a leer, a escribir, por ejemplo, leemos primeramente vocales, luego empezamos a generar palabras, y las palabras empezamos de acuerdo a nuestro aprendizaje más de contexto cercano que tenemos, por ejemplo, mamá y papá. Entonces, comenzamos con las consonantes M y P, entonces generamos esas palabras. Entonces, en los sistemas, por ejemplo, preescolares, de cómo un niño aprende, pues aprende con esos elementos, que son las letras y las consonantes. Entonces generamos palabras, y esas palabras para nosotros son los patrones de aprendizaje, realmente. Entonces, es exactamente lo que le damos a las computadoras para que vayan a aprender. Y aprenden básicamente de la información que existe hoy en día en las redes. Hace muchos años para aprender esos modelos, nosotros agregamos las bases de datos y a partir de ahí las leíamos. Ahora no puede ser en tiempo real que esté interactuando de acuerdo a lo que nosotros nos comunicamos por el teléfono, en la calle, por ejemplo, las imágenes, reconoce la computadora, entonces genera cierto contexto y eso es lo que está aprendiendo la máquina. Lo que tenemos, por ejemplo, en Wikipedia, todo ese nivel de conocimiento lo puede aprender una máquina, de tal suerte que la interacción humano-computadora la podemos hacer hoy en día en vivo, lo que hace Google, lo que vemos en las redes sociales. Ayer estaba revisando al doctor Kursen, ¿cierto? Sí. Y estaba viendo cómo él está explicando, no sé si ustedes vieron una entrevista que le hizo el doctor, el doctor, el doctor, el que dirige redes, ¿cierto? Y él le pregunta cómo es que esto está evolucionando tan rápido y cómo es que sí es posible aprender a tales velocidades nuevas, posibilidades académicas, o sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que esto va evolucionando en este futuro ya presente? Sí, por ejemplo, ahorita el primer creador de las redes murales, por ejemplo, Robert Haren Hinton, por ejemplo, Hinton, que es el padre del aprendizaje de máquinas, sobre todo inspirado en el cerebro, él tiene, hizo el Instituto Véctor, ahorita es bien presente en Canadá, es el Instituto Véctor de Red Noronales, y lo están adoptando todos los sistemas de tecnología que vamos a tener en los futuros 10 años que sigan. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos andar en nuestro auto, el auto con las cámaras puede interactuar en forma automática y relacionar información que nos lo puede transmitir o guardar precisamente a todos. Nos pueden, en vez de buscar a una persona que nos ande buscando, un sistema nos puede captar en la calle y automáticamente captar esa información o nos la puede decir. Y todo esto nos conlleva, por ejemplo, aplicaciones en otras áreas, como la medicina, la toma de decisiones, economía, etc., ¿no?, a nivel social. Ahorita, en el pasado, en enero, ahora, en el Foro Económico Mundial en Davos, el tema central fue la inteligencia artificial. Claro, claro. O sea, y nosotros, pues, casi que en Hispanoamérica estamos así como profanos en el tema, la mayoría, o sea, el 99% de las personas no tienen unidad, ¿cómo es que funciona? Quiero comentarles una de las aplicaciones que a mí me sorprendió hace tres años que supe que en Nueva York hay una bolsa de valores donde solamente existen computadores y una persona es la que interactúa solamente. Ya no hay corredores de bolsa, los corredores de bolsa son las computadoras. Claro. Entonces, otro punto a nivel militar, pues, aquí les puedo decir el doctor Antonio, lo último que se ha simulado, este, pero la inteligencia artificial tiene que controlarse a muchos niveles. A nivel ético también se tiene que controlar eso, porque se puede utilizar para muchas formas. Que ya lo vimos, simplemente el hecho de tener un celular, ¿cómo ha cambiado el mundo, ah?, con un celular, con las redes sociales, con la comunicación que ya existe, con internet. Entonces, eso ha dado un cambio terrible. Entonces, todas esas tecnologías, pues, en un futuro las vamos a ver con mayor a una. Doctor, le voy a hacer una pregunta. Es la primera vez que yo estoy hablando aquí con el doctor, en este momento que se nos dio la oportunidad maravillosa y coincidimos. Como dice en lo físico, no hay coincidencia ninguna, ¿no? Bueno, nosotros estamos desarrollando un programa de lectura de alto rendimiento, de lectura que permite generar procesos de aprendizaje muy rápido, donde en una semana, en contra de todos los procesos pedagógicos que hayamos conocido, estamos nosotros haciendo que las personas lean 12 o 15 libros con unos niveles de comprensión de un 80 a un 100%. Donde el propósito manual nuestro, el cerebro, digo manual porque no hemos introducido otra tecnología, es que la creación de nuevas redes, de nuevas rutas, de nuevos caminos para que las personas, o bien el proceso de aprendizaje inicial de deletrear, que los hace demorar tanto, y luego empiecen a agarrar bloques de información completa, como un método deductivo del todo a lo simple, para llegar a niveles de comprensión de un 80% como mínimo en un libro de 300 páginas en 90 minutos. Y yo sigo interesada en que esto evolucione más. ¿Cómo puede la ciencia involucrar aquí en esto que parece una locura? Tenemos más de 1.700 lectores en toda Hispanoamérica, o sea, conozco toda Hispanoamérica en sus procesos de aprendizaje, y yo sigo encontrando maneras de cómo hacemos para que la gente lo pueda lograr más fácil, porque las computadoras lo pueden lograr de una manera sorprendente. Mire, hay un proyecto que ya está apoyado económicamente, que ese proyecto, si más recuerdo, hay uno que se encaja en Estados Unidos, otro que también está en Inglaterra y en Canadá, donde se le aporta una buena cantidad, es un proyecto nuevo, apenas. Básicamente consiste en, ya uno interactúa humano-computadora con la máquina, pero ahora la idea de la interacción sería la conexión humano a la computadora. ¿Eso qué significa? que a nosotros nos pueden transferir la información directamente a nuestro sistema biológico. Va por ahí el proyecto. ¿Cuánto va a durar? Quién sabe que es un proyecto de a largo plazo, pero ya hay personas que apuestan por ese mecanismo. ¿Qué significa en un futuro muy, digamos, lejano o tal vez a corto plazo? No sabemos, se ha elevado exponencialmente toda esa tecnología. Tal vez tengamos posibilidades de aprender directamente interfazándonos con una máquina, donde la máquina tiene la información. Entonces, es una función. Entonces, la transfiere. Entonces, ahora, la información obviamente, desgraciadamente, o sea, en los libros hay información que pues obviamente es válida o inválida, ¿no? Tiene sus errores. Entonces, yo creo que la capacidad del ser humano, al tener ya esa información grabada en su memoria de largo plazo, puede tomar decisiones de qué hacer con esa información, mejorarla o simplemente eliminarla de su sistema. Está diciendo que en ese caso la memoria está hablando de la memoria a largo plazo, ¿cierto? Porque lo que sucede, por ejemplo, con la fotoleitura, es que tú ingresas la información, órgano activado, reticula, la tenemos allí. Lo que nosotros en ese momento casi que manualmente hacemos a través de preguntas es extraer información para lograr los niveles de comprensión. Obviamente, leyendo un libro no es lo mismo que has leído 100. Claro. Porque esto aquí, cotejas aquí, y entonces lo que estamos haciendo con la comunidad lectora de Lares, se llama, es haciendo que, bueno, que armemos todo esto, pero yo sigo inquieta, como, ¿cómo yo? Pues, ¿por qué no? El gran problema de la interacción, por ejemplo, he leído sus notas, de hecho, sí, ya más o menos me estoy captando por dónde viene el asunto. Sí me llegó información respecto de que aprendes a la lectura, te interesa y todas esas cosas. ¿Cómo? ¿Cuándo? Me llegó para ahí un correo. ¿En serio? Y se me hizo interesante. Pero, fíjense lo interesante de la lectura. Uno lo vive, ya después de los años de convivir con los niños, con los estudiantes, uno aprende por cierto interés. Si tienes interés en algo, lo aprendes casi automáticamente. Y es lo que hacen los jóvenes hoy en día en la web. O sea, cuando quieren aprender algo bueno, su interés es alto y lo aprenden automáticamente. Pero cuando hay desinterés, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías apuestan a eso. De que ahora, si te conecto con la información, ya no es de que tengas el interés, ¿no? Se va a grabar porque se va a grabar. Lo que no sabemos si en el futuro se pueda desaprender, posiblemente sí. No sabemos por qué el cerebro es plástico, también. Entonces, son varias... O crean nuevas rutas. O nuevas rutas. Hay varias controversias respecto a la estructura cerebral, el cómo se aprende, el cómo se desaprende, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, o sea, se apuesta hoy en día a eso. Y eso es lo más importante en nuestras áreas. A veces, pues tiramos, como dicen, el tiro y pega, esa es la investigación. Pero a través de los tiempos nos damos cuenta que hay más aciertos que desaciertos. Y eso es bueno. Pero eso nos motiva esta región. No, pero qué interesante. Qué interesante. Bueno, por ejemplo, en el programa lo que sucede es que jugamos mucho, ¿no? Y el tema es que finalmente las personas le agarran el amor a la lectura. Entonces, es el proceso clarísimo donde las personas llegan, no les gustaba y ahora les encanta. Y ahora pueden leer lo que quieran, solo que no, lo que yo les digo es que una persona estructurada, ya como la doctora de alto rendimiento, requiere leer cosas que le gustan y que no le gustan porque tiene que cotejar información. Pero la persona lo hace de una manera tan objetiva que, bueno, se divierte. Y entonces aprendemos muchas cosas. Entonces, ya no es en esa historia y por eso aparecimos hoy aquí. De verdad que muchas gracias por ese aporte grandioso. Y aquí estamos con el profesor, con el doctor Antonio Rodríguez. ¿Sí? Y bueno, pues él es aquí toda una personalidad, un personaje aquí dentro de este laboratorio de investigación. Y lo más interesante son los temas que él tiene para contarnos. Estamos aquí con este ánimo de contarles a ustedes acerca de cómo es que van evolucionando las cosas, de cómo es que la capacidad humana, la capacidad cerebral, la capacidad que todo lo cubre, que todo lo es, va aumentando, va evolucionando, va mejorando. La inteligencia artificial va yendo muy lejos, las ciencias computacionales, la biología y todo esto, ¿cómo está cambiando el mundo? Profesor, primero que todo, muchas gracias por recibirlos. ¿Cómo fue esa coincidencia hoy? Contémosles a todos porque es que luego no nos van a creer de esas coincidencias. ¿Cómo fue, profesor? ¿Cómo lo viví yo? ¿Cómo lo viví yo? Pues simplemente iba a salir de la dirección, me dirigía para acá y me encuentro a esta persona, a esta persona que viene preguntándome por alguien que no conozco, pero yo no lograba entender. Me empezó a preguntar por inteligencia artificial, cómo es esa área que yo manejo, pero me dio un nombre que no conozco, entonces me desubiqué, pero ya que me empezó a explicar, resulta que estaba buscando a otra persona, pero de la misma área y pues, como se dio, pues entonces ya. Así, simplemente eso fue lo que viví, pero después me di cuenta que viene de Los Ángeles, ¿no? Sí, sí. O sea, es una persona de Colombia que no conoce las ciudades y la dirección que me dio, pues era otra parte. Entonces se me hizo tan extraño, porque de todas las posibilidades que hay, no sé cuáles serían. ¿Cuántas? Coincidimos en el momento, ¿no? Porque si yo hubiera pasado un minuto antes, no hubiera sucedido el contacto, difícilmente. Y con todo lo que nos ha platicado, el proyecto que trae, pues sí, o sea, creo que al menos a nosotros ya nos engancha. Es que luego él dice, el profesor dice, venga, yo la llevo al laboratorio donde le voy a presentar a otra persona. Entonces nos venimos caminando y ¿qué pasa también? Lo cual se me hizo extraño, porque precisamente estaban buscando un laboratorio de inteligencia artificial y yo me dijeron, pues yo voy para ahí. Y venía caminando Mauricio, o sea. Y Mauricio es. Ajá, exacto. Mauricio que hace, es que como este es otro video. La otra cosa es que también Juan Ramón iba saliendo de su cubículo, iba a dar clase y lo alcanzamos a ver cuando iba saliendo apenas un minuto después no lo hubiéramos visto. ¿Y quién es Juan Ramón? Es el doctor, el doctor que entrevistó primero. Exactamente, para las personas. El doctor, el director, ¿cierto? Bueno, no, no. ¿El investigador principal? ¿O todos son principales? Pues él, yo, sí, él es el principal, pero este, o sea, estamos en distintos, con distintos intereses en la misma área. Y él definitivamente es el que más, el que más ha logrado sacar adelante el grupo, definitivamente. Y no lo encontramos y justamente él conoce acerca del programa de lectura de alto rendimiento. Y nos encontramos todos aquí en este salón, esto. Sí, en nuestro pequeño laboratorio de inteligencia comunicacional. Y, pues, de toda la universidad somos el único grupo que se dedica a eso, así que fueron muchas coincidencias en un salón. En el salón de bien. Y bueno, y la universidad, y esta universidad, ¿por qué razón decía postar a esta inteligencia artificial? No, fue algo que nosotros, o sea, la universidad abre las posibilidades para que los investigadores vayan buscando y vayan concretando en qué áreas se quieren dedicar. O sea, simplemente era ingeniería, ciencias, y nosotros, por nuestro propio interés, empezamos a irnos sobre la inteligencia artificial. Pues coincidimos un grupo, este grupo ya tiene más de 20 años, 25 años, pero somos personas que, por ejemplo, Juan Ramón es químico. Y se empezó a interesar por la computación, hizo la maestría y el doctorado. Yo, este, yo soy ingeniería industrial, o sea, en esa época no había una carrera como tal aquí. Ya existían otras partes, pero no aquí. Y por nuestro propio interés nos fuimos metiendo hasta que poco a poco ya empezamos a publicar y empezamos a concretar el grupo. Bueno, y ahora, ¿qué les vamos a contar a las personas? Ah, bueno. Después de esta sincronicidad tan fantástica, profesora. Mucho, nada. Fuertísima. Sí, sí, sí. Yo le dije, le dije a mis compañeros, yo me los voy a encontrar. Sí. Lo que no dijo a quién. Sí. Sí, o sea, la palabra sincronicidad, sí, me parece excelente. Yo la, ahorita platicamos, ¿no? Me parece que es la que describe. Este encuentro. Sí. Este, no sé cuál, ¿qué otra? Bueno, profesor, la idea es que usted nos cuente, con base en lo que les compartí ahora a ustedes, usted qué hace aquí en la universidad. Bueno, mi interés principal, o sea, la investigación que estoy haciendo ahorita, yo me comentaba, me estoy desviando un poquito porque me interesa la parte social, o sea, hacer simulaciones y en las simulaciones tratar de reproducir el comportamiento de entidades, ¿no? O sea, pero a individuos, que para, que decir individuos humanos, pues ya es mucho, ¿no? Porque es imposible ahorita con lo que tenemos reproducir a una persona porque es muy complejo. Pero lo que me interesa es cómo en la interacción empiezan a suceder cosas, ¿no? Cómo se genera una institución, por ejemplo, cómo aparece la amistad entre dos personas, en qué momento sabemos que somos amigos. Y eso involucra, obviamente, confianza y un montón de cosas que son muy abstractas, muy extrañas. Cómo modelarlo, cómo programar entes que lleguen a un nivel en donde tú digas, parece que son amigos. Que tiene buena empatía. Sí, como, o sea, la inteligencia artificial es una ilusión, ¿no? A nosotros nos parece que algo es inteligente, independientemente de que sea programado como sea programado. Simplemente la gente lo ve y dice, mira, parece que tiene inteligencia. Pero a eso es lo que llamamos la inteligencia artificial, ¿no? Es una ilusión. Pero ¿y acaso no todo es una ilusión? Exacto. O sea, tenemos esa, esa... O sea, realmente, ¿qué tan mecánicos somos nosotros también? Porque pensamos que somos personas, pero realmente, realmente, ¿qué somos, no? O sea, ¿qué tanto de lo que yo creo realmente lo creo yo o no es algo que alguien más dijo y que me lo programó a mí? A tu cerebro. Ajá. Y tengo esa percepción ahora. Ajá, entonces pienso que soy yo, pero soy yo no. Ajá, entonces, me interesa, me interesa, por ejemplo, aquel conocimiento tácito, el cual está... Explíquenos acerca del conocimiento tácito, que ese es un término que hoy he aprendido, lo conozco la palabra tácito. La palabra como tal, más no como el contexto en el que ustedes hoy aquí me han hablado en el laboratorio. Es algo muy... pues no sé si... no es nuevo porque hay mucha gente que ha trabajado con el conocimiento tácito, sobre todo en el área de negocios, este... en donde tratan de hacer que las empresas, por ejemplo, la transferencia del conocimiento de un obrero experto a uno nuevo. Entonces, hay manuales, hay, este... por ejemplo, hojas de operaciones. Hay, este... en una clase tú puedes explicarle, pero hay cosas que éste sabe que no se las puede ni explicar ni poner en palabras. Entonces, lo que se hace es que al nuevo... al nuevo operador se le coloca cerca de alguien que tiene la experiencia y, por medio de estarlo observando, va adquiriendo ese conocimiento que no se puede escribir. Entonces, la idea es de que se pueda modelar de alguna manera. Y... hay, este... pues hay trabajos. Por ejemplo, Polanyi fue el primero, Nonaka, y otros que han hablado de esto. No recuerdo los nombres porque yo me... bueno, necesito la lista. Pero a mí me interesó mucho eso porque... mucho de lo que aprendemos, en realidad, lo aprendemos con la interacción. O sea, lo aprendemos estando ahí. Y si no estamos, el aprendizaje no es igual. Y, por ejemplo, en un video, en la medida en que tú te... te puedas, este... Ver. Incluso en tu mente, ¿no? Estar ahí adentro es en la medida en que lo vas a absorber. Interiorizar. Exacto. Interiorizar es una muy buena palabra. La otra es como los grupos de personas... bueno, individuos... Vale. A la hora de empezar a... a... a interactuar, empiezan a... a crear como una especie de... de... ¿Sinercias? Sinercias es una buena palabra. En... en... en el área de complejidad se ve eso, ¿no? Cómo las interacciones generan comportamientos complejos, ¿no? Pero esto es un poquito distinto porque hay una emoción o hay una... hay un... hay un... este... hay un plus. Entonces, eh... la... uno de mis intereses es ver, bueno... a partir de las conexiones neuronales... empiezan a suceder cosas que todavía nadie explica. Y de repente acá están los conceptos, ¿no? Entonces hay un camino que no es directo, o sea, hay algo en medio. Entonces, ¿cómo podría yo simular algo que aprenda conceptos? O sea, no es nada más aprender un modelo matemático... como... 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 a ver lo más común... Sino, ¿cómo desarrollas todo una concepción de... por ejemplo... lo que es el mundo? Entonces, ahorita... me estoy apoyando con... mapas... en... mapas conceptuales... que los agentes... los... los... los manipulan de alguna manera. Apenas estamos empezando, así que... no... no puedo decir de resultados, pero sí de... este... parciales... parcialmente hemos tenido... este... algunos. Y el que más estoy interesado ahorita es... agentes que sean... que simulen leones... y otros búfalos... y como los leones... empiezan a... a tratar de... pues agarrar a uno... y los búfalos se tratan de proteger, entonces... como tienen cuernos... hay videos... del mundo real en donde... se van cerrando... y de repente un búfalo se les echa encima y ahí va todo. Entonces, ¿cómo... en qué momento decide ese búfalo que puede hacerlo? es... porque si... igual... si se avienta y ninguno lo sigue... va a ser preso de los leones... pero... pero no... o sea... al aventar si se avientan todos... o sea... qué es lo que hay en el aire o en la... en el entorno... en el entorno... que hace que sepa que sí lo puede hacer... y que los leones se tengan que ir... o por ejemplo hay un video en donde... agarran a una cría de búfalos... ya se lo están llevando y de repente... están desconcertados... y cuando... agarran suficiente valor... y no sé qué más... van encima y lo... lo rescatan... eso... es tremendo... ajá... entonces... no es algo que se pueda... o sea... no sé si se puede modelar o no... pero lo estoy intentando... o predecir... ajá... pero igual... es parte de todo... el proceso... ajá... sí... porque se supone que todo lo que tiene que ver con inteligencia... que el cerebro... su... su capacidad mayor también... el cerebro es predecir... ¿no? sí... claro... claro... más que nada... a mí... mi interés principal... va hacia... ¿por qué si somos... tan inteligentes... los humanos... logramos tantas cosas... el mundo está como está... ¿no? todo contaminado... todo... todo desigual... todo... ¿en qué momento? ajá... ¿y cómo... cómo se puede resolver eso? ¿cómo podemos apoyar? bueno... ajá... bueno... como siempre... después de hablar con un filósofo... uno se queda con más preguntas... sí... y más preguntas... claro... el chiste de la filosofía es saber preguntar... sí... exacto... y bueno... y ya para finalizar... profesor... usted... con esto que había... que les planteé con respecto a los dibujos... me gustaría que nos... me contara... nos contara... qué opinas acerca de esta idea... fantástica... está muy bien... está muy bien... primero porque realmente somos visuales... y nosotros este... yo... yo pienso que si hay un preprocesamiento... que... ni siquiera nos damos cuenta... de estructuras... o de... 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 de formas... antes que de... o sea... las palabras aparecen después... o sea... los conceptos es lo último... hay algo en medio... que nosotros ni siquiera sabemos qué es... y que no lo podemos explicar... porque... está apoyado... en simples conexiones... que no son palabras... no son conceptos... todavía... y yo pienso que la parte visual... está... está en ese nivel... entonces... cuando nosotros ya... empezamos a describir... una... una visión... ya procesó el cerebro... muchas cosas antes... y... y... ese es simplemente... el último paso... entonces... intentar un aprendizaje... con imágenes... y... e intentar este... eh... por medio de asociaciones... y por medio de... 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 como se llama... de que la misma persona... vaya construyendo... a mí se me hace genial... y... bueno... profesor... nosotros les iremos contando... espero que sigamos en contacto... pues sí... seríamos interesados... que podamos estar... conversando... mirando qué... que nos podemos inventar... y desde aquí... desde el lugar del planeta... yo estoy en el otro lugar... desde que cada rato... estamos en un lugar diferente... poder... poder... generar procesos... para la humanidad... pues qué bueno... que puedan hacer eso... porque... para empezar... creo que... hay muchos esfuerzos aislados... por ejemplo... nosotros... que somos una islita... y por ejemplo... todo esto que yo estoy haciendo... ahorita... todavía no lo puedo publicar... porque todavía... ni siquiera tengo recitado... sí... pero... ustedes logran... hacer esa conexión... a lo mejor conozco... y luego conozco... y al rato... vamos... ajá... y lo interesante... es que sean personas... de muy distintos lugares... para poder... aunque... culturalmente hablando... todos en Latinoamérica... somos iguales... la realidad... es que somos los mismos... aunque... muchos de ustedes... sí... inicialmente... todo el proceso... está orientado... hacia Hispanoamérica... ah... es que... me parece... excelente... pues sí... profesor... yo... le agradezco mucho... para la vida... que nos hayamos... conozco... muchas gracias... 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 Mauricio... cuéntanos... ¿qué es lo que tú haces aquí? porque... estamos hablando de aprendizaje... estamos hablando de inteligencia artificial... estamos hablando de... computadores... cuéntanos... ¿tú qué haces aquí? que estamos... hoy... contándoles a todos nuestros... seguidores... lectores de alto rendimiento... bueno... maravillas... que están haciendo la investigación... en el mundo... de inteligencia artificial... bueno... a mí... lo que yo trabajo... en el área de inteligencia artificial... es un... subset de inteligencia artificial... que es cómputo inteligente... a mí lo que me gusta tratar es... mi investigación es... lógica difusa... específicamente... yo investigo... cómo generar modelos difusos... ¿qué es lógica difusa? es una manera de manejar... lógica en base a reglas... como el humano toma decisiones... piensa... es como... yo genero reglas... a partir de datos... de información... genero esos modelos difusos... que son reglas... reglas... y la computadora se interpreta... y... aprende y genera datos... toma decisiones... y todo eso... entonces... en lo que yo me enfoco... mi investigación es... agarrar... digamos... datos crudos... que el humano lo ve... y dices... esto no tiene sentido... no sé qué hacer con esos datos... se los metes a la computadora... a los algoritmos que yo diseño... y... genera... reglas difusas... y ya puede tomar una decisión... puede tomar... estimar... ¿cómo se llama? tomar decisiones... qué hacer... en qué situaciones... lo que sea... en base a las entradas... te da una salida... que prácticamente... ¿qué es lo que hago? busco cómo es... que... a partir de datos... generar un modelo... que es lógica difusa... que es prácticamente... una inspiración... de cómo el humano toma decisiones... la computadora... toma las decisiones... a mí lo que me gusta es... agarrar datos... y... esos datos... que para un humano... no tienen sentido... ahora sí... entonces... la computadora... le hace sentido... y toma decisiones... obviamente... tú le tienes que guiar un poquito... a la computadora... no es magia... pero... ese es mi área de investigación... o sea... que andas volando... y bueno... y por ejemplo... con eso que has estado compartiendo... hace un rato... con el tema de los dibujos... ¿qué te quedó ahí... en la mente... como que... ¿qué se puede hacer? no... pues prácticamente... lo que nosotros hacemos... bueno... y es lo que a mí más me gusta trabajar... que es el... conmigo... ciencia de datos... es mi área de aplicación... ciencia de datos... es como una metodología... de cómo llego... de datos crudos... a solución... y con eso... lo que se me ocurre rápido... que algo que se puede hacer... es... puedo agarrar... como dicen... las imágenes... sacarle sentido... para poder... ya en lugar de la persona... que te digas... en lugar de decirle... léete todo este texto... esta imagen... tú interprétamela... pero ya... esa imagen... ya está digamos... validado... con la computadora... los algoritmos inteligentes... a que si tú ves el dibujo... tú ya no necesitas leer... tú ya sabes la historia... pero tú ya... hiciste todo... un proceso... inteligente... validaste... hiciste todo eso... y entonces... en lugar de darle a una persona... léete toda esta historia... veo... aquí tengo una serie de dibujos... en este orden... y tú ya conoces la historia... ¿cómo te parece? está... no... pues es maravilloso... son cosas que a mí me gustan trabajar... a mí... por ejemplo... a mí personal... los retos siempre es lo bueno... bueno... pues mira... nosotros buscando... y encontrando maneras... para que los lectores... de alto rendimiento... en el planeta... en Hispanoamérica... ese millón de lectores... que queremos... que haya como mínimo... logren mejores posibilidades... vamos a ver... qué podemos hacer... qué podemos organizar... qué podemos crear... qué estamos inventando... así es... muchísimas gracias... por recibirnos... pues porque llegamos... no tenemos cita... no tenemos... reunión... aquí estamos... hablando de estos temas maravillosos... ¿te gusta la lectura? ah... pues obviamente... ¿sí? sí... para llegar donde estoy... tengo que leer mucho... ¿y te gustaría leer más rápido? pues obvio... ¿a quién no? bueno... espero que... podamos estar pronto... en nuestro programa... gracias... 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 gracias...